La Biblia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahí estás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a estar fuerte! ¡Vamos a estar fuerte todavía! Gracias. No, no, para atrás, para atrás. Paco, Paco. Vamos arriba, señores. Paco, Paco. Vamos arriba. Vamos arriba. Venga, vamos arriba. Vamos de frente, nos vamos de frente. Vamos de frente. Poquita a poco. Vámonos arriba. Poquita a poco. Ahí está. Muy bien. Paco. Vámonos arriba, señores. Venga, vamos arriba, eh. Venga, vamos allá ahí. Venga, Pepe. Poquita a poco. Un poquito, Paco. Vale, muy bien. Vamos arriba. Ahí, venga. Vamos arriba. Vamos para atrás, vamos para atrás. Vamos para atrás. Lo quitamos, pues. Lo quitamos. Lo quitamos. Ahí está. Vamos. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Un poquito a poco, eh. Que no tenemos prisa. Poquito a poco. Sin prisa. Muy bien. Un poquito a poco, eh. Que no tenemos prisa. Ahí. Venga, vamos de costero a costero. Gracias. Venga, que no tenemos ahí. Poquito a poco, eh. Poquito a poco. Venga. Muy bien.